23 de enero, Pontevedra. María Luisa Jiménez Jiménez, 37 años, asesinada por su marido, José Luis Cortiñas, que se enterró en una localidad cercana. Munguía Vizcaya, Andoni, de 35 años, confiesa haber estrangulado a su exnovia, Andina, de 35 años. Tenía antecedentes de maltrato de otra anterior expareja. La hija de 10 años es la que descubrió el cadáver al llevar a casa del colegio. 4 de apóstol, Alicante. Yolanda, Ani Orte, de 39 años, asesinada a golpes en la cabeza por su pareja, de 37 años. Gaur egun arte, berroquita se asfirmakume ilegindira. Nikes dut gei agonai, eta sue? Nikes. Nikes. Eta nikes. Horrezagatik, zaradu. Erakutxiz, suelebendu gari, jarrera. Erakutxiz, suelebendu gari, jarrera.